Bueno, les damos las gracias. Disculpen, no tenemos más tiempo para preguntas. Seguimos con la próxima charla, que nos van a hablar de una aplicación para la gestión del cuidado en el primer nivel de atención. Rosana Firpo, Ingrid Espesotti y Fernando Sassetti de Entre Ríos Diamante. Buenas tardes. Les agradecemos la presencia, lo mismo que la gente de la organización, que nos hayan dado la posibilidad de exponer en esta oportunidad. Mi nombre es Rosana Firpo, yo soy licenciada en enfermería, estoy acompañada por Fernando Sassetti, que es bioingeniero, y el alma mater de la aplicación, Ingrid Espesotti, no pudo viajar desde Entre Ríos, así que bueno, estamos nosotros dos. ¿Sigo? Bien. Pasamos nosotros acá, ¿no? Bueno, acá lo que nosotros les vamos a presentar en la primera diapositiva es la red de atención primaria de la salud de Diamante, ahí tienen el planito de Diamante, y a la derecha de la diapositiva, la otra fotografía es el barrio Belgrano, que son 36 manzanas, que es donde nosotros venimos trabajando hace ya un tiempo. Bueno, y los objetivos de la presentación, mostrarles cómo es la prueba piloto que hicimos, y describir cómo se recolectan los datos en terreno en función de lo que nosotros tenemos previsto. Bueno, esto de los registros en el primer nivel de atención creo que es un problema que es común a todos, ¿no? Que se registran, ven en cuadernos, en planillas, enfermería llena de planillas es una típica frase de cuando uno pregunta qué hace enfermería en el primer nivel de atención, y a la derecha ustedes tienen las planillas que tiene la provincia, que es lo mismo, o sea, habría que ir a los domicilios y llenar esas dos planillas, o sea, lo que ustedes estamos todos conscientes de lo que eso significa, lo que es en tiempo, bueno, en papelerío, aunque después la dificultad para recuperar esos datos, que a veces están ilegibles, incompletos, y todo así. Y en lo que nosotros trabajamos, como señalé hoy a la mañana, el tema de incluir desde la metodología enfermería, ahí ustedes tienen una cita de uno de los libros, cómo contribuye al registro electrónico de enfermería, como una herramienta muy potente, que facilita no sólo la seguridad del paciente y la comunicación entre los profesionales, sino también que lo que revela es el enfoque holístico. Y el modelo disciplinar de Roper, Logan y Tierney, precisamente al incluir fundamentalmente los factores que influyen en las actividades vitales, lo que se tiende a eso, a incluir lo que serían los determinantes sociales de la salud. Como metodología enfermería, la definición que podemos tener es esa, que es un procedimiento sistematizado y organizado para administrar los cuidados enfermeros centrados en la identificación y tratamiento de las respuestas humanas, fíjense, la definición es en las respuestas humanas, de la persona, familia o comunidad a las alteraciones de salud que pueden ser reales o potenciales. Bueno, ¿qué hicimos con este proceso de aplicación de la app? Estamos reiterando. Bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es un proceso relacional. Es como ir como en una espiral recolectando datos y al mismo tiempo dando una respuesta a la comunidad. Porque una de mis grandes preocupaciones es esto que siempre plantee desde el principio cuando me empecé a acercar con esto de enfermería informática, es qué respuesta le estamos dando a la gente. Todo muy lindo que yo voy a instalar la computadora en el centro de salud, que facilita la carga de datos, pero ¿cuál es la devolución que yo tengo con las personas? Bueno, en el caso de nosotros estamos usando el software libre y a partir de la actividad vital de entorno seguro, desde el modelo de ropa Logan y Tierney, lo primero que se planteó como para hacer algo muy concreto es la vacunación contra el HPV en los niños de la escuela del barrio Belgrano y de ahí partir después a la promoción de controles ginecológicos en los domicilios. Como etapa de la vida entonces tenemos esas dos, la de los niños de 11 años que eran 8 y las mujeres que después componían el núcleo familiar. Y pudimos elaborar diagnósticos ya sea a nivel individual y poblacional, y plantear objetivos y actividades. Bueno, buen día. Bueno, la primera idea que tratamos de desarrollar y tratar de cambiar las ideas que teníamos en el primer nivel de atención de la salud era que los datos se generan para otros y bueno, esa idea, los datos son para el ministerio, los datos son para la dirección de enfermería, es una idea bastante arraigada y que siempre, bueno, tratamos de repensarla en la práctica cotidiana. Es decir, bueno, como los datos y la información en salud nos sirven para retroalimentar y retroalimentar el sistema de salud, las políticas de salud, la gestión de los efectores de salud y también para avanzar en el primer nivel de atención de la salud en la atención primaria. Por eso el tema del trabajo en comunidad, la posibilidad de empezar a registrar las actividades que se hacen en comunidad era parte de una preocupación que teníamos. Trabajamos desde el ámbito académico, soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, bueno, tuve el gusto de conocer a la profesora Firpo, también parte de la academia, de la docencia en enfermería, y pudimos asociarnos con un municipio que se llama Diamante, de la provincia de Entre Ríos, un municipio pequeño que está a cargo de ocho centros de atención primaria de la salud y donde a pesar del nombre Diamante, los recursos no sobran y a veces los recursos se utilizan para la medicación y para las necesidades que hay en la población. Siempre la idea que tuvimos es de no generar algo aislado, siempre de pensar de que las cosas que hagamos se integren al sistema de salud local, que se integren a los sistemas de información provincial, que se integren a los sistemas de información nacional, hace dos años que se lanzó la estrategia de salud digital, lo que nos pareció excelente, que es una buena estrategia para no empezar a duplicar el cargado de datos en múltiples lugares, en múltiples planillas, en múltiples páginas, y esas cuestiones, y siempre pensando que la información tiene que ser accesible y tiene que ser útil para la acción. Las herramientas que teníamos, trabajo en una cátedra de salud pública, no de informática, empezamos a buscar herramientas basadas en software libre, el software libre tiene una particularidad que lo hace sumamente interesante, que es el desarrollo colectivo, que permite bajarlo, que permite estudiarlo, que permite modificarlo, y permite distribuirlo. Por nuestros pocos recursos, apostamos a la inteligencia colectiva y a tomar un proyecto que se llama Geneu Health, y empezar a trabajar con una comunidad de trabajadores de la salud, estudiantes de bioingeniería, estudiantes de bioinformática, para tratar de llevarlo a las necesidades que tiene nuestro sistema de salud. Porque también entendíamos que los usuarios, que los trabajadores del sistema de salud tienen que ser parte de la definición de las herramientas que utilizan. En algunos lugares se pueden imponer las herramientas, pero en otros no. En el sistema público de salud de nuestra provincia, nosotros desde la academia lo que podemos hacer es sugerir y trabajar y estudiar, así que desarrollamos una buena cantidad de actividades vinculadas con la docencia, con nuestros estudiantes, de bioingeniería, de enfermería, para ver cómo hacemos el desarrollo de tecnologías apropiadas. Tecnologías apropiadas es un concepto que viene de Alma Ata, de la atención primaria de la salud, cómo desarrollamos las tecnologías que necesitamos para avanzar en estos procesos. Como primer punto, lo que se desarrolló es cómo la gente que trabajaba en territorio, los agentes sanitarios, los trabajadores sociales, incorporaban información al sistema y cómo los médicos y profesionales de la salud podían entender lo que pasaba en la comunidad. Porque eso siempre solía estar en el cuaderno del agente sanitario o en una carpetita que solo la tenía él. Entonces, esto lo que permitió es empezar en el sistema a recolectar toda esa información que tiene que ver con la visita domiciliaria, con el trabajo en terreno. Pero bueno, eso era ex post de la visita. Cuando llegaba el agente sanitario, se ponía a cargar lo que había que hacer. Lo que esto permitió fue sumamente interesante, que es visibilizar el trabajo de los agentes sanitarios, de los trabajadores sociales, que si no estaban en el sistema, por ahí no se ven por los otros profesionales. Cuando pensamos en esta cuestión, hay un artículo de la gente del hospital italiano que se llama TIC, que fue publicado por Cepal, que habla de cargar el dato donde se genera el acto sanitario. No disociar la carga de datos del trabajo en terreno. Y bueno, ese es el desafío de que la aplicación es una herramienta más con la que cuentan los trabajadores de la salud para integrarlo al sistema local, para usarlo en la red de información sanitaria y para compartirlo con el bus de interoperabilidad, que es lo que se está desarrollando en la historia clínica electrónica compartida, que nos parece una idea sumamente interesante con la cual tendríamos que seguir trabajando para evitar todo lo que es la fragmentación de datos en la salud. Esta es la aplicación, es muy sencilla. La tecnología tiene que ser apropiada y aplicada. Nosotros no necesitamos grandes desarrollos tecnológicos para resolver la vida de nuestros trabajadores de la salud y sí entendemos que tiene que ser una herramienta que permita hacer el trabajo cada día de mejor forma. Profesora, le toca. No, le toca a usted. No, pensé que ibas a detener. Ah, pero puede seguir usted. Bueno, eso, voy a ir un poquito a lo anterior por las dudas. Bueno, como pueden ver acá, había diferentes pantallitas que era lo que decía Fernando, lo que permite el GNUGEL es eso de poder modificar y adecuar a lo que nosotros por ahí tenemos o a lo que nos resulta más fácil. Y bueno, lo que hicimos fue eso de ir, ya le digo, primero a recolectar los datos en la escuela sobre si los chicos estaban vacunados o no contra el HPV. Y de a partir de ese dato lo que se generó fue que nos preguntamos, pero no los estamos vacunando contra el sarampión, es contra el HPV. Estos chicos tienen información sobre educación sexual integral y ahí las maestras nos dicen que ellas les habían dado así como toda la parte de desarrollo en la adolescencia, pero muy poquito y que tenían una cajita con preguntas, dice, y estamos viendo a ver quién nos viene a dar una charla. Bueno, por supuesto agarré yo la cajita con las preguntas, las llevé con los alumnos, los alumnos por supuesto patalearon, chillaron, todo, pero bueno, después fuimos a dar un taller sobre educación sexual integral. ven, lo que estamos viendo es ese ida y vuelta con la comunidad y después fuimos entonces a los domicilios a ver qué mujeres conformaban el núcleo familiar de esos estudiantes con el tema de la promoción de los controles ginecológicos. Entonces, lo que pudimos hacer, esto es un recorte porque hay más, pero lo que pudimos hacer son diagnósticos de tipo individual, como pusimos al principio, ven que hay un déficit de conocimiento en relación al autoexamen mamario que está relacionado con esta dificultad en el acceso a la educación sanitaria. Entonces, bueno, planteamos objetivos y hicimos algunas de las situaciones en el momento que estábamos, como entregar la folletería y por supuesto resaltarles cómo era la técnica, pero después otras que quedaban para futuro, por ejemplo, esto de que sacara un turno o planificara una visita al centro de salud. Lo que nosotros tratamos de hacer también es esto de que se vean los diferentes roles de enfermería, que no solamente esté enfocado en el rol de prestador de cuidados directos, sino que se vean los roles de docente, bueno, el rol de liderazgo lo adquiere al asumir la metodología de enfermería, el rol docente, comunicador, defensor de los derechos de las personas, enlace con otras, lo que tiende también esto es el enlace en la forma interdisciplinaria, que también es algo que se resalta mucho. Y también podemos hacer un diagnóstico ya, porque ya cuando se repetían las situaciones, no era que en una sola familia la mujer había tenido hijo en la adolescencia, no tenían obra social, vivían en unas condiciones precarias en la vivienda, no tenían estudios, todas esas cosas, ya no era una familia, sino que ya se repetía, bueno, podemos hacer algunos diagnósticos más a nivel poblacional e involucrar qué nos corresponde a nosotros como parte del Estado y planificar desde las políticas públicas. Bueno, lo que pusimos en síntesis es esto de cómo esta situación de trabajar desde la metodología de enfermería, de unir la informática a una aplicación que sea móvil, que nos permita partir de cualquier punto que nosotros podamos idear, por ejemplo, decíamos, el otro día que nos juntamos, decíamos, nosotros podríamos haber decidido que la población de la cual partíamos eran las personas que reciben, que están en internación domiciliaria, por ejemplo, se nos podría haber planteado eso. Bueno, lo que tendemos es a que todos los que están involucrados ganen, en principio la población, esto de que reciba un cuidado que sea personalizado. Por supuesto, enfermería, que adquiere la identidad que yo entiendo que le corresponde dentro del centro de salud o dentro, como estábamos diciendo hoy, es la mayor población en un hospital o en un centro de salud y es la persona que permanece la cantidad de horas que está abierto el centro de salud. Los demás, en general, van y visitan y están dos horitas, dos veces por semana con suerte. Bueno, que se pueden, por supuesto, hacer proyectos de extensión o de vinculación con espacios de práctica profesionalizante, por ejemplo, lo que hicimos con la enfermería, el centro de salud va a ser más voluminoso a consultas, bueno, que la información tiende a lo que es una acción inmediata o mediata, los profesionales podemos publicar experiencias como nosotros que estamos acá ahora, pero aparte estamos también con publicaciones en un libro, por supuesto el trabajo interdisciplinario de involucrar a todos los profesionales porque los registros de enfermería o trabajar con esta metodología de enfermería no es solamente para enfermería, simplemente nosotros estamos poniendo una herramienta en el grupo, bueno, esto de poder generar una cartera de servicio, no solamente atender la demanda, que los registros interpreten los determinantes sociales y por supuesto la reformulación esencial en esto con la comunidad. Y bueno, ahí tienen más fotos de todo el trabajo que hacemos cuando salimos al barrio, cuando hicimos esta Ingrid a la izquierda arriba, cuando hicimos la prueba piloto con la administrativa en el centro de salud, Nati, es otro de los puntales que tenemos en el grupo, fuimos a una casa y como ven yo hice, les pedí a propósito que nos saquen la foto para rescatar la frase de Bertolt Brecht donde señala ven la mancha de humedad en la pared y uno dice, bueno, no es solamente el ámbito sanitario el que está involucrado acá. Bueno, ahí tenemos la foto también con Luis Falcón en una de las actividades que hicimos y bueno, estamos los alumnos de enfermería haciendo cuando fuimos a la escuela y varias cositas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Sassetti, sobreviviste, Sassetti. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí levantó la mano. Perdón. Es mínima. ¿Cuánto tiempo le llevó trabajar con el desarrollador para la prueba inicial? Porque, bueno, dijeron que era muy sencillo, lo que mostraron era relativamente sencillo, pero sé que... Estas cosas tienen un carácter experimental importante. Lo primero que hicimos con el pensar crear la necesidad de tener sistemas de información en el primer nivel de atención de la salud. La primera pregunta que le hacemos a los directores de estos ocho centros de salud es si conocen la población que atienden. La respuesta a veces no es la esperada. Los primeros datos fueron el conocimiento de la población que se tiene. Actualmente el trabajo en terreno no es el fuerte de la atención primaria de la salud. Entonces, es eso lo que se pone en discusión también cuando pensamos las herramientas. La idea es a veces, como dijo Roxana, el enfermero abre la puerta del centro de salud y la cierra. A veces las tareas que realiza en algún momento del día pueden ser reemplazadas por administrativos mientras el enfermero puede empezar a trabajar en la comunidad de otra manera que no es la de la ronda sanitaria donde se sale casa por casa a juntar los datos. Acá lo que hacemos es juntar datos para generar información, tener conocimiento que sirva para la planificación del trabajo del equipo de salud. todo eso es un proceso que es más largo de lo que uno desearía y los problemas no son tecnológicos son sociales y son de organización de nuestro sistema de salud. Este tipo de herramientas interpela el funcionamiento del sistema de salud y de las prácticas que se desarrollan en el primer nivel de atención y bueno tiene eso de lo experimental y del trabajo de los informáticos que bueno es lo más rápido que sale. Una segunda pregunta. Nosotros con Ingrid trabajamos todo el año pasado hicimos esto y es el día de hoy que por ejemplo obviamente que nos seguimos peleando Ingrid por ejemplo me dice que no Rosana el diagnóstico por eso digo a mí la Nanda no me gusta como que ella debería tener para hacer en lo informático un diagnóstico ya como prehecho y yo soy más del tipo artesanal. Entonces esto está en curso digamos o sea este trabajito puntual lo hicimos el año pasado pero bueno ya estamos pensando en otras cosas. ¿Y el financiamiento? Cerremos no nosotros o sea también hay un compromiso con la educación es importante que nuestros estudiantes puedan aprender de los problemas que tienen en nuestras comunidades nuestros servicios de salud entonces hay también una integración y hay un debate que nos damos con estos problemas que tenemos en el sistema de salud con los procesos también de formación de profesionales y bueno y cómo esto lo integramos también es parte o sea es nuestro tiempo y el tiempo de mucha gente que colabora que contribuye hay mucha discusión en esto siempre hay una cuestión más colectiva más grupal donde también dialogamos con el municipio con los tomadores de decisiones pero cuando uno tiene sistemas de salud donde hay cuestiones que son municipalizadas como la salud y esos ciudades son pequeñas tampoco los recursos humanos o el capital humano que tienen para abordar los temas de salud son todos los que uno necesitaría así que nosotros cuando venimos acá y escuchamos toda la experiencia que realizan acá con los recursos que destinan y con los resultados y el conocimiento para nosotros es fabuloso y nosotros tratamos de emular algunas cositas que se pueden hacer para seguir pensando cómo hacemos posible lo necesario los sistemas de salud son necesarios hay que hacerlos posibles y cómo lo hacemos posibles es toda una discusión recursos hay que poner probablemente hay que poner y políticas públicas totalmente muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos